Yo, tengo lo que quieren pero no, usted no puede ser como yo, no tiene mi estilo ni mi flow, ni mi flow. Yo, tengo lo que quieren pero no, usted no puede ser como yo, no tiene mi estilo ni mi flow, ni mi flow. Me falta muy poco pa' ver, estoy muy caro pero ya me he visto cabrón, tengo un plum muy caro que no está a la venta pues vale más que una mansión, no. No se comparen conmigo, por eso tengo lo mío, estoy más que bendecido cabrón. Me falta muy poco para salir, todo esto en mi vida está más de un millón, se nota en su cara que la estoy rompiendo, los estoy en su callejón. Líneas a lo Pablo Escobar, que no son para inhalar, pero a fin de cuentas te volviste adicto cuando diste play este track. Me veneziento en diciembre con muchos regalos porque son juguetes, la envidia no mata pero sé que todos de mí son creyentes. Ando con los míos por toda la zona, el equipo más fuerte, si te metes conmigo puede que todo mi equipo le meta a fulete. Le meta a fulete, le meta a fulete. Yo, tengo lo que quieren pero no, usted no puede ser como yo. No tiene mi estilo ni mi flow, ni mi flow. Yo, tengo lo que quieren pero no, usted no puede ser como yo. No tiene mi estilo ni mi flow, ni mi flow. Tanto cabrón que me interro la mianza pero no pueden ser como yo. Admiten que cada palabra que digo les molesta, sí o no. Ya me entierren en varias ocasiones, hasta se saben mis canciones. Voy a cumplir mi sueño, cuesta lo que cueste, no pueden con este flow. Mira como genero mi público para que amen este feed. Mira como genero los haters para que me insulten otra vez de una red. Y no, ninguno puede vencer tanto flow. Ninguno puede ser como yo. Las armas ya están recargadas, es el objetivo en la mira. Y no, ninguno puede vencer tanto flow. Ninguno puede ser como yo. Las armas ya están recargadas, es el objetivo en la mira. Y el objetivo en la mira. Ahora, mira. G preparedness music. Master Boi, dímelo Joni. Baster game. Baster game. Gracias.